¡Arriba! ¡Arriba me gusta la pelea! Si llegan abritas, abiertas me gusta la Si llegan abritas riquitos, de las estrellitas medias L switches, se mueven, se mueven metamos ahí Y aquí lo quitamos a todos esos papás Volvamos un poquito mas Tenga una buena cheek Estamos levantando ечanda ¡Chau! ¡Un poquito más de menino! ¡Máxima! ¡De la vida! 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 Y así que cuando estás mirando al cielo, yo te tomo mirando al suelo. Y cuando estás mirando al suelo, yo te tomo de nuevo mirando al cielo. Y es que esto se mueve, esto se mueve, esto está guay. ¡Toma que toma! ¡Dale que dale! ¡Dale que toma y toma que dale! ¡Así se mueve la maquina! ¡Otro bonito más de a Chuchón! ¡Di de camineas! 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 Bueno, bien, aprovechando, aprovechando, porque como todo lo bueno esto será. ¡Di de camineas! 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 Y aquí te va lo bueno, pero del vestido así que con lo mismo, lo largo, esto ya se ha terminado. ¡Gracias por vuestra visita y hasta la próxima, mis valientes! ¡Suscríbete! La auténtica berenjela de Almagro Pase 30, mi parte afortuna Es el momento de hacer alto en el camino La auténtica berenjela de Almagro Pase 30, mi parte afortuna Pase 30, mi parte afortuna ¡Suscríbete! La auténtica berenjela de Almagro Es el momento de hacer alto el camino. Es el momento de hacer alto el camino. ¡Gracias! 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 La combinación perfecta para los amantes del buen comer. ¡Gracias! ¡No lo dude, ¡Pruédanas! ¡No se arrepentirá! ¡Es acaso ya no lo canta! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! 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 y 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